Deja, déjame limpio de acá. Corre, corre, corre. Ahora sí. ¿Qué? Una. Estoy jugando con mi copa al pisco. Una, dos, tres. ¿Qué te vas a mandar? ¿Qué te vas a mandar? ¿Qué te vas a mandar? ¡Shh! 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 A ver, aguanta. Deja pa' tirar pa' arriba ya, mijo. Se sobra 50 palabras. Eso sí sabe tomarme. Es de motivos. Pero, o sea, tiene que llevarse la rena. Sí, no, güey. Ya, güey. ¡Préstame la gorrita! ¡Aquí acá! ¡Aquí acá! ¡Aquí acá! Y todas las fotos las vas a subir al Facebook. ¡Sí, jaja! Pero toma el otro. ¡Shh! Ya, güey. ¡Shh! ¿Tamblan! ¿Qué va a zorra? ¿Luis? ¿Qué? ¿Tamblan? ¡Tamblan! Tamblan! ¡Tamblan! ¡A ti, pendejo! ¡Tamblan! 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 Corre, en corto, güey. En corto, güey. ¿Para que no haya tanto pedo? Bu, güey, 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 güey. ¿Pero? ¿Qué manda? Oye, güey. ¡Pasa en otro bolillo! Pero ve, güey, para que no haya tantos pedos